En conferencia de prensa, los directivos de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo presentaron las diferentes actividades que se han programado como parte de sus 86 aniversario institucional. Vamos a empezar desde el día de hoy el programa de actividades del 86 aniversario de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancas. Los invitamos también a participar de cada una de las actividades diarias que van a estar muy interesantes. Hoy día empezamos con competencias blandas. Van a haber también dos debates bastante interesantes. Uno va a ser sobre turismo con los operadores turísticos. El presidente de esta institución que agrupa a los empresarios, José Vidal, informó que en esta oportunidad destacan conferencias magistrales y debates de candidatos. Para que los candidatos puedan ofrecer, y también tenemos, como dijo, ponentes internacionales, como la señora Silvia Lánford, que es una psicóloga inglesa que reside en Chile, que está viniendo exclusivamente a través del Colegio El Pinar, para ver un taller sobre cómo formar, cómo entender, mejorar a nuestros hijos. También tenemos el taller de robótica, que es importantísimo para ver cómo es que la robótica se puede desarrollar mejor, o podemos mejorar nuestras actividades en las labores diarias. Vidal anunció que la ceremonia principal se cumplirá el próximo 14 de septiembre, con una misa y sesión solemne. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo es una asociación civil, sin fines de lucro, y nosotros básicamente, como parte de la sociedad civil, siempre hemos aportado, hemos aportado hacia la parte del comercio, de la industria y del turismo en la ciudad de Ancá. Entonces, queremos ponerle cada día más énfasis a esto, para darle mayor énfasis a lo que es el tema del turismo, también la ampliación del aeropuerto, vamos a gestionar esos temas, y sobre todo el tema de valores.